Si estás pasando por primera vez por este canal te invito a que te suscribas donde dice suscríbete y que active la campanita de notificaciones para que forme parte de esta familia y seas el primero a recibir los videos así que suscríbete. Me habla José Armando Máñez del departamento de negocios del banco Armando Naranjo de la ciudad de New York. Ok. Estamos llamando porque queremos comunicarnos con el señor Leopoldo. ¿Con Leopoldo qué? ¿Leopoldo Severino? Sí señor. Él es el amigo mío. ¿Qué podemos ayudarle? ¿Qué ha pasado? Bueno resulta que Leopoldo cuando hizo su último viaje a la ciudad de New York tiene un exceso en su tarjeta de crédito por una compra que hizo en la quinta avenida. Ok. ¿No tenía conocimiento de eso? Entonces ya él está pasado en ese saldo y tiene que hacerle aunque sea el pago mínimo a la tarjeta. Ok. Ok. El saldo actualmente es de 3.500 dólares. 3.500 dólares. ¿Pero y en qué gato? ¿Qué consumió él con ese dinero? Yo no tenía nada en conocimiento de eso. Eso no yo, hombre, coño. Él pasó por una tienda Gucci, pasó también a por Luis Boutin. ¿Usted me puede colocar al caballero, por favor? Porque tenemos que hablar con él directamente. Sí, sí. A alguien que quiere entrar en un acuerdo de pago. Yo se lo voy a poner, pero lo único que yo tengo conocimiento es de los materiales que se están comprando en su casa, que se la van a hacer. Pero se lo voy a pasar para que usted le pregunte lo que usted quiera preguntarle. Él anda aquí conmigo. Ok. Muchas gracias, hermano. Ok, hermano. Dame un segundo. Está raro eso. Tomarlo con ellos. Coño, Dios mío. Él está ahí, hermano. Háblale, Leopoldo. Buenas tardes, Leopoldo. Bueno, dígame. ¿Cómo está? Aullendo cosas que yo no le he hecho, wey. Mire, señor, usted sabe que en el último viaje, sabe que en el último viaje que usted hizo a la ciudad de New York. ¿A dónde? A la ciudad de New York. ¿Dónde es? ¿Usted recuerda la última vez que usted vino a New York? Coño. Dios mío, Dios santo. No, habla tranquilo con ellos porque hablando es que la gente se entiende. Conversa. Porque yo no sé lo que me están hablando, hombre. New York es un país. Señor Leopoldo, escúchame, por favor. Por esto es, esto puede usted causarle un problema federal en la ciudad de Nueva York. Nueva York. Señor Leopoldo. Dígame. ¿Usted recuerda el último viaje que usted hizo a Nueva York? Ay, vía, ya. Tú sabes lo que te estoy hablando. Yo he ido a... No, yo nunca, coño. Usted, usted no recuerda la última vez que usted vino a Nueva York y usted gastó 3,000 dólares en la ciudad de Nueva York. No, yo se va en el diablo. Bueno. Coño. Chacha, hombre. Chacha, hombre. Yo no lo hago yo nunca. Dame, dame un segundito, dame un segundito, hermano. Toma, toma, háblale. Pero, chacho, yo nunca he ido ahí. No me voy a dispararte, coño. Señor Leopoldo, tiene que hablarme con respeto. Sí, sí. Pero no me estás hablando cosas que yo no le he hecho, que yo no sé de qué usted me está hablando. Pero escúcheme, escúcheme para yo poder explicarle. Estamos hablando desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York. Usted nunca ha venido a Nueva York. Ay, virgen de alta gracia. ¿Qué no? Usted no tiene visa. Ay, virgen, coño. Yo no he salido de San Pedro y no me acudí nunca. Pues mire, señor Leopoldo, entonces ahora... ¿Cómo tú haces, coño? Maldita sea el diablo. No, no, háblale. Dame un segundito, hermano. Espérate, que él está un poquito sofocado y eso. Está como en shock y me está llenando el celular de baba cuando está hablando. Pero yo lo voy a poner ahí. Ya, ya, ya. Dame un segundo. Ya, coño. Yo no he hecho nada de eso, hombre. Su identidad. Su identidad, eso es su cédula, su documento, su cosa que usted dice. Exacto, su documento. Pero si él nunca ha viajado a los Estados Unidos, entonces no hay forma de que él haya consumido la cantidad de 3.500 dólares. Tiene que haber un azaroso. En esa tienda. Tiene que haber un azaroso ocupándote los documentos tuyos. Bien, de alta gracia, Dios, coño. Señor Leopoldo, escúcheme. No, yo no he hecho nada de eso que usted me está hablando. Yo no soy loco. ¿A usted no le gustaría venir a Nueva York? Yo no voy. ¿A qué? Yo no tengo... No sé yo ni a dónde que quede y para dónde coge uno, pues. Ni cuánto se paga, ni cuánto nada. Yo no he hecho nada de eso. Señor Leopoldo, señor Leopoldo, si usted no paga estos 3.500 dólares... Coño, toma tu maldita, va en el diablo, coño. ¿Cómo es, señor? ¿Cómo es? Que no pague esos 3.500 dólares y le van a negar la visa. Y no va a poder viajar a los Estados Unidos. Coño, pero me caso yo. Yo, tú sabes que yo viajaba antes. Yo viajo. No es la forma, así no es. Coño. El cimarrón, con la buena palabra se saca el cimarrón de monte. Sí, claro. Va a salir con una osiedad y una vaina ahí y una forma de ser, así no, así no se camina. Esa no es la forma. Aquí en adelante, calla, déjame que yo hable toda la mierda que yo quiera, pero mira adelante tú. Sí. No quiero problema. Yo... Yo... ... Chau.